Un hombre solitario no es un hombre, pero un hombre que construye semejante soledad, semejante fortaleza de palabras unas contra otras, águila voraz en medio de las cumbres y todavía más, no es un hombre solitario. En una de sus conferencias, Menaza habla de que el hombre, desde el punto de vista de la creación, ha sido más educado para tolerar la posición femenina que la mujer. Usted también ha hablado de un proyecto donde la mujer pueda ser protagonista de los movimientos que origine cambios en la sociedad. ¿Qué papel tiene en ello Grupo Cero? Bueno, mire, yo soy alto y blanco, ¿no? Entonces, es más difícil reprimir a un blanco alto, ¿entiendes? Entonces, yo estoy ahí reprimiendo ciertas represiones. Como haciéndole proteger... Yo estoy en la calle conmigo, aunque vayamos despacio, no hay automóvil que se atreva a pisar a un hombre alto blanco. Pero una mujer medio negrita... La mujer más chiquitita y negrita como usted, cagó. Claro. Bueno, pero la pregunta era, ¿qué papel tiene en ello Grupo Cero? Porque ahí nos dijo que el papel que tenía usted... Un papel general de la escritura Grupo Cero. La escritura Grupo Cero marca destinos para una posible sublevación femenina o revolución femenina. La escritura Grupo Cero tiene... Tiene caminos para la mujer, ¿verdad? Uno de esos es el revolucionario. El hecho de que haya más mujeres participando e inscritas en seminarios de Grupo Cero, ¿qué lectura da usted a esa circunstancia? Como que haya más mujeres participando e inscritas... Mire, yo cuando llegué a España me di cuenta de todo. A la semana ya sabía que la energía en España la tenían las mujeres. Bueno, sigue siendo igual. Porque no solo en los grupos de psicoanálisis hay más mujeres, en los grupos de poesía también hay más mujeres. Es que la energía la tiene la mujer en España. El hombre... El hombre es un hombre débil. Pero es una característica de España, ¿eso? Bueno, yo lo vi en España. Sí, digo, porque pensando en Buenos Aires, yo no recuerdo, pero está el tango y el tango muestra una cosa diferente. En todo caso, a veces la mujer iguala en fortaleza al hombre. A veces. En cambio, en España es siempre. Es decir, es en esencia un matriarcado España. ¿No? El dinero generalmente lo maneja la mujer más vieja de la casa. En esencia es un matriarcado. Franco era una madre. Reprimía sin palabras. Un padre reprime con palabras. Perón era un macho. Era represor igual que Franco, pero hablaba. Y todo eso genera rebeldes. Franco no creó rebeldes. Creó maricones. Sometidos. Porque era una madre. Era una madre que reprimía sin hablar. Perdón. Menaza se define como un travesti del pensamiento. Vive como un hombre cualquiera, pero piensa como una mujer. ¿Se ha visto en algún momento de su vida reprimido en su posición mujer? Bueno, no, 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 eso es un error. No, no, yo no dije posible mujer, dije un travesti del pensamiento, un disfrazado sin carnaval. No dije que yo era una mujer. Por lo tanto, ¿cómo voy a sentir la represión de la represión de una mujer si no soy una mujer? Soy un hombre que se permite ser un travesti del pensamiento. Soy poeta. Fui a la universidad, fui al colegio secundario, fui al hospital, trabajé como médico en hospital. ¿A quién se va a atrever a reprimir a un travesti así? Travesti del pensamiento, señorita. No me corté la pija como hacen algunos. Ni me hice un tajo en la barriga simulando una vagina. Yo estoy contento con lo que Dios me dio. Recientemente usted ha señalado en varios encuentros que va a venir una época de represión por el despliegue exacerbado de ciertas conductas en una parcela del ámbito homosexual. ¿Qué transformaciones cree que van a acontecer? Bueno, considerando que las relaciones homosexuales no existen, que son todas relaciones heterosexuales porque siempre hay un hombre y una mujer, tendrían que tener hijos. Como no pueden tener hijos porque son dos hombres, son dos mujeres, para tener hijos se necesita un hombre y una mujer. Los niños de la calle, los niños de la droga, los niños de la prostitución. Los niños de la publicidad en televisión. Que no se dan cuenta, pero es lo mismo que la trata de niños para la prostitución, es lo mismo. O la trata de niños para las armas. ¿No? Porque son los padres los que hacen aparecer los niños por televisión. La cosa de los padres, no es una cosa del niño que quiere salir por televisión. Ni hablar. Contra natura no se puede. Lo único que se puede contra natura es follar por el culo. Pero después no se puede. Contra natura no se puede. No se puede contra la especie humana. La especie humana se necesita follar un hombre y una mujer, si no, no hay especie humana. Así que eso no se va a terminar. Mire, es tan grande el poder de la especie que en las relaciones homosexuales, yo le pregunto, ¿existe o no existe la penetración? Sí, señorita, existe la penetración. Por lo tanto, jugando a homosexuales son heterosexuales. Jugando a homosexuales fingen garchar y tener hijos. Yo me acuerdo de un homosexual famoso de mi juventud, que cuando me veía a mí, me decía, Yacemi, un hijo macho, me decía. No, era muy, muy amigo mío. Era el que me enseñó a reírme. Yo, ¿viste cómo me río yo? Y me decía, no, chacho, me llamaba. Así te vas a arrugar. Y yo, ¿cómo me tocaría? Yo me decía, ja, 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 me decía. No, un punto maravilloso, realmente. ¿Qué papel tiene su escritura en los procesos de cambio en la sociedad? Aunque hoy por hoy, como decía Pavece, Pavece para su época, yo para la mía, soy el hombre más culto para definir qué puede o no puede mi escritura. Pero eso no se sabe, porque ya no me pertenece, ya está echada a volar mi escritura. Algún verso tocará algún campo de batalla y algún soldado morirá por mí, dice el tipo. No, pero él no sabe. Es una escritura que vuela, la escritura de amenaza, eso es verdad. Que se pasa, que nadie intenta guardársela. Porque hace daño, porque hace daño, viste, que la guardás. Después, amenaza, insiste mucho en la permanencia, viste. Un buen verso no es un buen verso, es el verso que más permanece. Ese es un buen verso. Que pasan tres, cuatro siglos y la gente todavía repite. ¿Con qué libros de su obra se vio más sorprendido cuando lo escribió? Bueno, mira, yo soy un buen escritor. Todos mis libros, todos mis libros me sorprenden. Nunca pienso que yo pueda escribir eso. Me dejo llevar y escribo, escribo eso, así. No es que es muy polifacética mi escritura. Es poesía, es prosa, es cartas, literatura científica. Conferencias, arruelos. Sin preparar, eso quise decir, ¿no? Yo estuve en Colombia hace muchos años atrás. Y repetí después, cinco años después volví a Colombia. Bueno, me pusieron 200 psicoanalistas en una sala. Y yo empecé a hablar. Cinco años después me encontré con varios psicoanalistas que habían estado en la conferencia. Y me dicen, yo recién ahora comprendo lo que nos dijiste hace cinco años. Después de leer un montón de libros, ¿no? Me pasó con Antonia San Juan y el cine eso. ¿No? Yo le decía, no, pero tú haces un cine muy cuadrado. Decía muy, el cine tiene su voz, tiene su imaginación. Bueno, entonces al final me hizo caso. Se encerró tres días en su casa con gripe y vio a Godard, a René, ¿no? A Vittorio de Zica, bueno. Y cuando salió, él me dijo, ahora entiendo lo que dices del cine. Claro, no había visto ese cine. Había visto solo el cine español y más o menos, porque también el cine español tiene películas. ¿No? Viridiana, por ejemplo. ¿Qué? Viridiana. Es una película para recordar. No. No sé. Lo que pasa es que la cultura es una cosa rara, porque no todos los que leen tienen cultura, porque hay gente leída que es más inculta que la puta. Pero para la cultura es gozar con el pensamiento de la época. ¿No? ¿Entendés? No, no entendés. Mira la cara que pone. Es que pienso en el pensamiento de la época, ¿no? Porque cada uno, según los libros, según si mira mucho televisión o no, no sé, decir que va a hablar de un pensamiento otro, ¿no? Mirad, yo cuando llego a un país extranjero, no dejo de ser un hombre justo, porque absorbo, digamos, por decirlo así, el modo de pensamiento de ese pueblo. Entonces soy un hombre justo. Poder hablar conmigo de cualquier cosa. No soy erudito en algunas materias. Soy curto. Podés hablar conmigo de cualquier cosa. De cualquier cosita. Sí. ¿Alguna vez no ha estado de acuerdo con algo que escribió? Si nunca se está de acuerdo con lo que se escribe. Siempre o es menor de lo que yo esperaba o es más de lo que yo esperaba. Mirá, le pasó a Roberto A. Roberto A es que le vio a los siete locos y se lo leyó a sus amigos. a Argueta, al farmacéutico, a Erdozán, ¿qué se llama? Y le dijeron, ni hablar, vamos todos presos. Y tuvo que escribir otro libro atenuando lo que contaba. Porque él contaba la verdad. Y el otro dice, mirá, macho, si publicas eso, vamos todos presos. Y agarró y escribió otro siete locos que es el que conocemos nosotros. El otro es inconocido. Usted habló de una crisis de valores en el séptimo congreso grupo cero de las patologías de fin de siglo, en 1998. Y en otra conferencia señaló cómo efecto también del capitalismo salvaje. ¿Cómo está articulado lo económico y la sexualidad en este aspecto? ¿Para qué es la sexualidad? No tiene que haber dinero. Por lo tanto, todas las relaciones sexuales del capitalismo no se sabe lo que son. Es muy difícil darle dinero a una mujer y amarla verdaderamente. ¿No? Es muy difícil. Bueno, saben la historia de Picasso, ¿no? Una marrete total. No le daba dinero ni para viajar. Yo de la prostituta, mi marido no me da dinero ni para viajar, lo saqué de Picasso. Y sus mujeres. Nada, nada. Está bien, por un lado quería que trabajaran, ¿no? Pero un poquito la podía ayudar también, ¿no? ¿Es hoy en día una utopía generar un sistema político y económico donde imperen los valores humanos? Sí, en 500 años. Primero tiene que triunfar el psicoanálisis, tiene que triunfar el marxismo, tiene que triunfar, no quiere decir que tiene que tomar ningún poder, que tiene que hacerse carne en la gente, ¿no? El otro día, cuando yo me di cuenta del psicoanálisis, la pareja de cantores, la mujer, y la mujer dice que tengo que aprender a cantar no sé qué cosa con ella, y el marido dice, de ninguna manera, ¿qué le vas a enseñar a la menaza? Si Menaza canta muy bien, no era que me estaba halagando a mí, estaba haciendo un ataque de celo. Porque si yo pienso que me está atacando a mí, le digo, eh, macho, acá tengo que cantó, vi ni cantó por hombre, ¿no? Pero como me di cuenta que era un ataque de celo, no dije nada. La verdad, la poesía va siempre conmigo, pero el psicoanálisis y el marxismo también. Yo no sé cómo lo consigo, pero están ahí, yo veo que están ahí, yo veo que mis lecturas son psicoanalistas, son marxistas, son poéticas, pero no me muevo de ahí, no me muevo de ahí. En realidad estoy anquilosado, vemos a países como Cuba, por ejemplo, comandados por otras ideologías políticas, con lazos más estrechos al comunismo que son fuertemente criticados y demonizados. ¿Cuál es su lectura de esta situación? Bueno, no se entiende la pregunta, ¿no? Pero en Cuba la gente vive relativamente bien. Yo estuve en Cuba. Y bueno, un pueblo muy justo, ¿no? Cada conferencia quedaba de psicoanálisis, y el público se paraba y aplaudía de pie, como sintiendo que les había dado algo importante. Se levantaban a las 5 de la mañana para llegar a la clase a las 9 de la mañana en la universidad, porque no tienen miedo al transporte. Todo a dedo se viaja en Cuba. En aquel momento que yo estuve, ahora no sé. Entonces, me hacés dedo, te levantabas a las 6, y a las 9 llegabas a la universidad. A mí no me dejaban dar, yo esta lo conté 10 veces, porque es tan interesante, no me dejaban dar clases en la universidad de marxismo de Cuba. Entonces, yo le dije a la persona que me había llevado, le digo, anda a ver a alguna persona importante del Ministerio del Interior Cubano, y le decís, yo me equivoqué con menaza, traje a un burgués de mierda, y ahora, bueno, el tipo fue hijo, amenaza no me lo tocaba, le dijo el ministro del Interior Cubano. ¿No? Que sabían toda la historia, sabían que yo había psicoanalizado a las mujeres de los guerrilleros, que cuando caían en canas, yo me ocupaba de los niños, y de las mujeres, y demás. Sabían toda la historieta, entonces, claro, no me podían tocar. Era una persona fiable, claro. En Cuba, tuve mi primer borrachera grande, con ron, en un recital de poesía, además. ¿No? Se recitaba un verso, y tenía que tomar un trago de la botella que aparecía en tu mano, de ron. ¿Cómo se reían los cubanos con mi borrachera? Pues, claro, me desboqué, ¿viste? Borracho. Y, ¿viste? Lo sexual, lo sexual, bien dicho, calienta o o da risa, ¿no? Nunca es indiferente. Sí. Usted es un hombre que levanta pasiones. ¿Qué le diría a sus seguidores y qué le diría a sus enemigos? Conozco un chiste bajo que uno le dice al otro, ¿viste? Hay un pueblo más culto que nosotros. Y el otro le dice, ¿qué levantan? No, la gente es apasionada, yo no levanto. Yo aguanto que la gente sea apasionada, eso es verdad. Aguanto la pasión del otro, pero no levanto pasiones. Más bien, soy un espía que va hurgando así a ver dónde está la pasión, aquí. Me parece que yo la generara, porque esa misma mujer, dentro de su ámbito de amistades, de no, no es una mujer apasionada y nadie la vio como una mujer apasionada. Pero yo sí la veo como una mujer apasionada y resulta ser una mujer apasionada. Eso es verdad. Pero que genero la pasión no. Es al revés, cuando una mujer con otra mujer ríe delante de un hombre porque se lo van a comer el ajillo. No porque es el hombre. Si a vos no te molesta ser bocado de esas dos mujeres, que verdad, ¿no? si quieres se lo puedo demostrar. Acércate más y más y mucho más. Entonces, ¿qué le diría a sus seguidores y qué le diría a sus enemigos? hay un manifiesto del Grupo Cero que dice éramos imbéciles, teníamos muchos seguidores, no, éramos inocentes, teníamos muchos enemigos. Es decir, que lo que le diría a los enemigos, a los amigos, es que revisen la manera de pensar que por ahí no son tan amigos y por ahí no son tan enemigos. hemos terminado. No, de ninguna manera. Ah, una pregunta. ¿Una pregunta más? Sí, suya. ¿Mía? Sí. Ayer dijiste que has cambiado de vida. Sí, total. Yo quiero saber si se sabe, si sabes cuál es ese cambio. no juego más. Abandono el juego por una temporada. Se ha llevado 48 horas. Pero el juego del casino, ¿eh? Sí, pero eso tiene sus beneficios. ¿Si tiene sus beneficios? Claro. claro, voy a tener algo más de dinero. No, dinero seguro, porque a veces con el casino tengo dinero de más, pero sí seguro, porque lo tengo y a la semana no lo tengo. En cambio, así tendría un dinero más seguro, no mayor cantidad, pero más seguro. Bueno, pero a usted le gusta ir a jugar, ¿se está quitando un costo? No, no me estoy quitando nada, estoy escribiendo, estoy... Ajá. No, no, no me quito. No, porque recuerdo un libro del profesional donde empieza así, ¿no? Que se propone dejar de jugar y que no puede. pero porque ganaba. Ajá. Explica. Ajá. Cuando decidía dejar de... Mirá, me pasa actualmente a veces. Quiero abandonar una máquina y de golpe me da un juego que me hace quedar en la máquina. No, si ganás el juego no se puede dejar. Yo lo que conozco, las personas que conozco que dejaron el juego, conozco a una que hizo firmar un contrato con el casino para que no la dejaran entrar más. Se estaba gastando el dinero de la herencia del marido y entonces... Bueno, a mí esas cosas no me pasan. Es que parezco un exagerado, ¿no? Pero soy moderado. Hasta con el sexo soy moderado. Usted me dice, pero usted tres, cuatro. Sí, sí. Tres, cuatro sobre las cuatrocientas que quisiera. Bien moderado que soy. Claro. Claro. Su moderación ya para nosotros ya es mucho, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Podríamos decir que eres un imán de las pasiones. Podríamos decir, para usted, sí. ¿Qué hay que ir tranquilamente? La neurosis es la que complica todo. La neurosis del señor hace que no vea que la mujer es apasionada. Por lo tanto, la mujer termina contándose conmigo o con cualquier... Pero porque no ve, la gente no ve, no quiere ver lo que tiene al lado. Es un error común ese, ¿no? Hablo siempre de la misma manera sin tener en cuenta al interlocutor. por lo tanto, no me dejo bien con nadie. Para trabajar bien con alguien tienes que tener en cuenta con quién estás hablando. Bueno, niñas, se tienen que ir a trabajar. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos la semana que viene. Gracias.